¿Cuáles son las tareas de sereno? Los cinco compañeros que trabajan en la noche hacen la tarea específica de limpieza de piscina, llenado de piscina, limpieza de baño, recolección de basura adentro del predio y afuera del predio. Por lo tanto, sereno no hay ninguno y eso también queremos aclararlo, porque trascendió por ahí que había sereno. Acá serenos no hay. Acá los compañeros que desarrollan tareas son tareas específicas que no son de sereno. ¿La policía tiene un recorrido por temas de limpieza? La policía tiene un recorrido de dar vueltas en términos del Daimán. Hoy conversando, y en esto es una autocrítica en la cual nos hemos hecho todos. Hasta el Ministerio de Interior, el jefe de policía, o sea, nos transmitía, nos decía, pero se dieron cuenta que los muchachos, esto, ¿no? Los delincuentes hasta tuvieron la capacidad hasta de dejar de que saliera el auto que hace la vigilancia en termas, hacer en el barrio, ¿no? Seguramente el barrio La Chinita, y fue cuando hicieron el atraco. Un trabajo de inteligencia muy importante, hasta de control, hasta de la propia policía. Y estas cosas son las que nosotros tenemos que mejorar. ¿Los compañeros están trabajando? No, no están trabajando, ellos se van a reintegrar algunos el día miércoles en la noche, y eso es lo que damos también de conversar con la administración. ¿Un tema psicológico de hecho? Por un problema psicológico de ver cómo podemos empezar. La administración tiró alguna idea que la iremos a conversar mañana, seguramente. Para nosotros esto no tiene descanso, y no hay de que sea un feriado. La intendencia planteó hasta de hacer un sistema rotatorio, por lo menos en esta semana, para que los compañeros psicológicamente estén preparados para el día de ir a trabajar, de sentir la contención que necesitan en ese caso, ¿no? La intendencia planteó hasta de la noche, y no hay de que sea un feriado.